Bueno, este es el nivel. Esto no se ve muy bien, pero es un astronauta de madera en un sitio que no sé exactamente dónde es. Es una foto de unsplash. Unsplash.com es un banco de imágenes con licencia cero y hoy la charla nueva de licencia, pero como se me ha olvidado citar las fuentes, no es necesario, se puede usar fotos de unsplash tan chulas como esa o más sin mencionar al autor, pero es de agradecer. Entonces hay un montón de fotos de muy alta calidad, gente que normalmente pone fotos en bancos de gastos de pagos y tal, y las puede usar absolutamente para todo, comerciales y tal, sin mencionarlo. Salvo que Guillermo haya enfocado las transparencias y haya puesto la cita a la fuente, porque Guillermo es uno de los tíos más meticulosos que yo conozco. Quizás, quizás esto no lo ha hecho. Vamos a hablar de proyectos raros en mayúsculas con Wordpress. porque son raros, porque son raros, porque son raros, raros de la RAE, raros. Porque se comportan de un modo inhabitual o porque son extraordinarios, poco comunes o poco frecuentes, pues son escasos en su clase, o porque son sobresalientes o excelentes en su línea. Eso ya lo veremos, ya lo veremos en lo que queda ahí. He estado diciendo, cuando estaba contando lo del astronauta de madera, que era muy apropiado, yo me siento muy identificado con el astronauta de madera porque yo tengo la suerte de curar en un sitio donde creo, creo que nos consideramos artesanos. Artesanos en el sentido de lo contrario, a trabajar con automatismos, con trabajar siempre igual y tal, aunque bueno, al final tenemos que hacer esas cosas, pero artesanos en el buen sentido de las palabras. Y tenemos una visión espacial, además ahora estamos metidos en un proyecto espacial también, que va a molar mucho, y entonces me gustó mucho eso por lo que significaba. Somos Guillermo y Ángel, no hay apellido, así que lo que sí hay son Twitter, Fleux y Arcángel. Estas son las primeras fotos que aparecen nuestras en Google, si ponen, más o menos, si ponen unas palabras más o menos tal, o sea que así vamos. Estos somos nosotros, currando, haciendo papiroflexia un día, y este soy yo en la informática, dando una charla en el campus de jóvenes ingenieras que estaban muy orgullosos de patrocinar a veces y está muy guay. Entonces, Guillermo es él, yo soy Ángel, él no tiene cana, yo sí tengo cana, él no tiene tanto pelo, yo tengo más pelo, él no tiene gafas, yo sí tengo gafas, él sabe programar muy bien y yo pues sé programar menos, ¿no? Pero empecé, empecé con Wordpress hace... Bueno, sí, pero a ver, eh, es que no va a... Dale tú, dale, 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 dale. Arturón, Arturón, Arturón. Vamos a hablar, vamos a hablar rápido además porque son las 7 y 20. Vamos a hablar de, vamos a hablar de, a ver si soy capaz de hacerlo sin mirar. Vamos a hablar de proyectos en los que nosotros usamos Wordpress. Wordpress empieza en 2004, vamos a poner, como una plataforma para blogs, fundamentalmente. En 2008, más o menos, aparece el concepto de página y entonces empieza a considerarse un CMS. Aparecen los Custom Post Type. En 2008, 2010, en esa época, se empieza a considerar un CMS potente. Y de repente, empiezan a aparecer cosas como la red SAPI, empiezan a usarse los Custom Post Type a tupe y se empieza a entender Wordpress como un framework de desarrollo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar de los tipos de proyectos en los que nosotros usamos Wordpress, probablemente de forma diferente al 90% de los proyectos habituales. Como backend de aplicaciones, como es el primer caso, vamos a hablar de una aplicación móvil hecha en React Native, pero nos vamos a centrar en la parte del backend Wordpress que hicimos con la red SAPI y tal. Esa aplicación, por hacer una idea, era un, aunque entramos un poquito más en detalle, era un chat en grupo, como un Snapchat o como los grupos de WhatsApp, ¿no? Para un cliente muy concreto que ahora os voy a explicar un poco. Vamos a hablar de otro proyecto, que es una plataforma de participación ciudadana. Se podría comparar con un change.org o algo así, ¿no? Donde tú te registras, creas algo, otros te apoyan, te votan, te forquean la idea, desarrollar desde cero en Wordpress. Eso es un proyecto más típico, digamos, pero se nos une a alguien más. Vamos a hacer una pausa. Te estábamos esperando. Y a ti también. No empezamos al principio. Pues es que dos son casi un 10%. Yo creo que merece la pena. Vamos a hablar de una plataforma de participación ciudadana hecha desde cero en Wordpress, desde el diseño, el tema hecho por nosotros y tal. Y, bueno, pues determinar funcionalidades que no son las típicas de Wordpress, como, no sé, o sea, el usuario no accede para nada al backend para generar contenido. Todo lo hacen desde el front. Ahora entraremos un poquito más en eso. Y luego vamos a hablar de otro backend para aplicaciones móviles y webapp hecha como un 10 en React.js, en React.js. Ahí entraremos al final porque es un jaleo. Es otra aplicación rara, otra aplicación Wordpress rara de la que vamos a hablar. Vamos a entrar ya un poco al tema, ¿no? Vale, pues esto me toca mucho. No lo hemos dicho hasta el momento, pero ya hemos dicho esta pantalla que viene muy bien. La charla la hemos enfocado, por un lado, al perfil más de análisis de proyecto y menos técnico, y por otro lado, completamente diferenciado, mi perfil que sería el más técnico, ¿no? El perfil de programación, de desarrollo puro. Entonces, la idea de la charla es ir pasándonos la palabra para balancear entre lo que el cliente quiere y lo que nosotros... Claro, estamos centrados en Wordpress, además, pero estamos hablando de proyectos que no son solo Wordpress. Wordpress, en uno de ellos sí, pero en otro es una pieza de Wordpress, ¿no? Sí, y aparte de estos dos perfiles, aquí en esta pantalla hemos querido resaltar que también dentro del equipo hay más perfiles que no están aquí representados, pero son los mismos de importante o más. Que parte, bueno, como he dicho, Ángel que lleva la parte de análisis, como se puede ver, es muy chiquitita, si tenéis muy buena vista. Te ha hecho a propósito. Yo en la parte más técnica, Dani y Luciana, que están por ahí, son la parte de diseño. Dani, sobre todo, que es el experto en experiencia de usuario y el diseño amigable, así para que sea interfaz, no interfaz. El interfaz lo más fiel y posible. También tenemos, pues, a otra gente que no hace... La parte móvil. Claro, la parte móvil. Mencionamos a Juan, a Carlos. A Juan, que es el que se cargó una parte de la primera que vamos a presentar. Carlos también está por ahí, que es el que aguantó a Juan en ese desarrollo. Esto se graba, ¿sabes? Y, bueno, hay más gente por ahí también que... Perdón, que... Lo he quitado eso. ¿Eh? ¿Eh? No, para el otro lado. Ahí. Y, bueno, está Fran también, Álvaro y tal, que son gente que codifica igual que yo y estar ahí en el equipo. Sí, pretendemos decir que son aplicaciones que probablemente se puede hacer por una sola persona, pero... Nosotros trabajamos en equipo y entendemos que no es justo decir que parezca que nosotros dos, pues, llegamos y te hacemos esta aplicación así. No seríamos capaces. Yo creo que no seríamos capaces de hacerlo. Yo he trabajado en un equipo de dos, por ejemplo. Bueno, he trabajado solo también, pero he trabajado en un equipo de dos y no se consigue la misma calidad ni de coña, porque primero no puedes especializarte y, bueno, es diferente. Entonces, pues, gracias, ¿no? Y ya con esto, como ponía antes al turrón, atrás con la primera, que era un chat y... Cuento, cuento de qué va a eso. Eh, aplicación para chat grupal, ¿no? Está a punto de decir grupal. Usamos Wordpress para el backend, la configuración de sala, o sea, imaginaros, para el backend, ahora lo explico con tal, y para la res app. Y algo de lógica, algo de cuando envía un mensaje se producen cosas, ¿no? Entonces, la aplicación tiene un poco esta pinta, ¿no? O sea, tiene una serie de salas. Esto es una aplicación que es para la Junta de Andalucía, para orientar a adolescentes, ¿no? Para el gobierno local, orientar a adolescentes para hablar de temas de sexualidad, o de deporte, o de tal, ¿no? Entonces, ellos tenían una web en Wordpress, tenían un foro en Wordpress. Usarían, pues, BBpress, o alguna cosa de estas, ¿no? Ese tipo de cosas. Y cuando llegamos allí, y ahí es la parte en la que yo empiezo a participar en un proyecto de este tipo, nos enseñan lo que tienen y nos dicen, queremos hacer una aplicación. Y nosotros les decimos, vale, vuestro proyecto mola mucho, pero ningún chaval de 15 años se va a meter en un foro a hablar de esto. Vamos a hacer lo mismo en una aplicación móvil y vamos a aprovechar que ya tenéis el Wordpress montado y lo vamos a hacer como un plugin. Vamos a hacer un plugin Wordpress que administraís desde la misma plataforma, mismo usuario, mismo todo, y os lo hacemos en una aplicación móvil. Ese es el aspecto que tiene, es el aspecto real. Esta incluso se puede descargar en el Play ahora mismo. Y, por ejemplo, esta es un detalle de lo que podéis ver en la parte del Wordpress. Aquí se ve salas, pone ahí, ¿no? Salas, stickers, o sea, aquí conforme la gente va escribiendo, pues van recibiendo puntuaciones y reciben medallitas y cosas de ese tipo, ¿no? Todo eso lo gestionamos desde el backend de Wordpress y algo más, ¿no? Y os lo cuenta Guillermo ahora, ¿no? Esto es lo que acabo de contar ahora mismo. Y bueno, y con la red SAPI... Sí, claro, eso cuando el cliente nos comentó lo del foro, pues ya estábamos familiarizados con Wordpress. Pues claro, de primera, un chat, un chat en tiempo real. Tuvimos la idea del chat. Pues, dice Wordpress, ¿qué tiene que ver a Wordpress con un chat? Es decir, ¿cómo ahí solo puede escribir a entrada y hacer una página, un blog o va a tener un chat? Pero como el cliente está familiarizado, pues dijimos, ¿por qué no? ¿por qué no vamos a hacerlo con Wordpress? Entonces, desarrollamos un plugin que, como habéis visto antes, genera una serie de salas y tiene un sistema de logro y tal, que aprovechando la red SAPI de Wordpress, la aplicación se comunica y se configura, se desbloquean los logros, se hacen multitud de cosas. Y bueno, pues este es más o menos un resumen de lo que hace la aplicación, que, como hemos visto antes, tiene salas, tiene logros, todo, con interfaz de Wordpress. Aprovechando lo que antes antes comentaba, se llama los Custom Post Type, que, aparte de la entrada, crea un tipo de contenido que, por así decirlo, hereda, ¿no? Tiene las mismas propiedades, pero, aparte, le puede añadir propiedades nuevas y hacer un, un, en lenguaje de programación, se llama entidad. Entidad nueva, que podemos trasladar al espacio físico un objeto, ¿no? Un objeto distinto al anterior, completamente nuevo. Bueno, pues, que en este caso, pues, una sola sala, un logro también sería, sería un, 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 un post type, y, y los stickers, los propios stickers que aparecen en, en, en la aplicación, son también, una entrada, por así decirlo. Es decir, en esta parte de funcionalidad, le decimos al cliente, porque podíamos no haber, esto podría estar codificado directamente en la, en la propia aplicación, pero el cliente es capaz, entra en su backend de Wordpress, y si quiere generar una sala nueva, o cambiar, el, esto es lo que obtiene, el, el grafiquito que obtiene el usuario cuando ha enviado diez mensajes en un mismo foro. El mismo es capaz de, de, de cambiarlo, ¿no? Bueno, aquí no se ve, pero, en estos campitos, que se llaman custom fields, eh, pone, por ejemplo, el, lo que debe cumplir el, el usuario, de interacciones, tanto en sala, o, o escribiendo, o, o entrando todos los días a la aplicación, por ejemplo. Eh, está ahí, puesto, el, el número de puntos que se obtiene cuando un usuario se, se desbloquea, ¿no? Sí, sí, completamente, y todo usando, esta parte usamos nada más que el, el, lo que el Warped 3 por defecto, no, no, no inventamos nada nuevo. Pero, eh, en la siguiente, ya sí, os quería hablar de, 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 la parte oculta, es decir, eh, lo que hemos visto antes que, que vuelvo, para atrás. Como hemos visto antes, es la, la parte visible, y ahora vamos a la parte, que me gusta llamarla invisible, ¿no? Parte que luego, una vez que, que está ahí puesto, no, no se ve. Bueno, en este caso, y en la mayoría de los casos de, 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 de proyectos que tenemos de, de esta envergadura, o, así decirlo, de cualidades, yo suelo implementar, lo que se llama un modelo vista controlador, o ahí, MVC. Y eso, para intentar explicarlo, pues la verdad es que, esto cuesta trabajo. Tampoco una chala de desarrollo, no estamos orientados a desarrolladores. Claro, claro. Eh, por así decirlo, lo que ya antes he dicho, las, las entidades, las entidades aquí se llaman modelos. Modelo es, eh, un molde, por así decirlo, un molde para un objeto que tiene unas propiedades en concreto. En este caso, ahí podéis ver, he puesto el ejemplo de la sala, que tendría una idea, un título, la imagen, un icono, estado, si está activo o desactivo, hay activo o desactivado. Y, y, aquí tendría el resto de funciones, pues, por ejemplo, si un usuario entra, que si, bueno, si un usuario entra, pues en este caso no se entra, pero, el resto de funciones que, es decir, acciones que podría hacer ese objeto. Pero este objeto, por sí solo, lo ha pasado ahora. Deja esto y te paso yo la transparencia. Yo lo diré ahí. Eso es lo que le he dado abajo a los botonillos. Ya le doy yo. No, voy a encontrar. No, voy a encontrar. No, voy a encontrar. No, voy a encontrar. Para atrás, para atrás. Ese. Siguiente. Ahí. El controlador, que sería, no lo he hecho en orden, pues, ahora vendría a la vista, pero para que se entienda mejor, me he ido a la tercera palabra, sería el controlador, es el que se encarga de pedir a la base de datos los modelos, generar los modelos, tratar con los modelos, crearlos, modificarlos, eliminarlos o actualizarlos. Habla, pues, tú puedes hablar con los que haces. Si veis que os cansáis de que hable de código, levantáis la mano. No, esto es lo más técnico que ha hecho. Es así, los... No solo lo más grande de este proyecto, sino lo menos frecuente, lo que no se puede ver. ¿Quiere hablar a las preguntas? Sí, claro. Bueno, los mensajes también me dicen post-in-post-it, porque ahora lo almacenáis. ¡Ah, ahí vamos! O sea, la cuenta de la salida. No, los mensajes no son... No se almacenan, ¿no? No tienen presencia. No. Se almacenan, sí se almacenan, porque los puedes recuperar cuando lo entran. Pero como es una aplicación totalmente anónima y tal, no está el acceso directo. Es decir, están en base de datos, están cifrados, y no se puede acceder directamente a ellos para listarlos así. Porque, además, hay mensajes privados y... Ahí viene. Oye, si no, este se te ha quitado para la sala, ¿no? Sí, sí, están guardados. Claro. Con la propia API, cuando se autentica, a la hora de autenticar el usuario y de solicitar los mensajes los desdifra y los muestras. El controlador, en este caso, el que se encarga, en este caso, en todo... El que se encarga de... El mensaje sería una tabla personalizada. Sí, los mensajes, una tabla con sus propiedades. También crean con las funciones de Wordpress, sin atacar directamente a mano, pero no están los propios. Eh... Volviendo al tema, el controlador... Pero... El controlador se descarga de crear los modelos y manejarlos. Es decir, si se le tiene que actualizar, lo autoriza. Si le tiene que borrar, lo borra. Y, además, es el que tiene poder sobre los datos, la base de datos. Y, luego, lo que sería la vista... En este caso... En este caso, no hay vista como tal. La vista sería la parte de la interfaz. Es decir, el controlador le manda los datos a la interfaz. Y el interfaz es el que se encarga de mostrarlo. Es decir, de... De que si en un sitio tiene que poner nombre, que ponga nombre. Pero, en este caso, como una aplicación, nuestra vista es un... Una petición de API. Esto es una respuesta, de lo mismo que veníamos de antes de la sala. Si vemos, esta es la misma propiedad. ID, título, imagen, icono. En el derecho no se vea mucho. Y, eh... Esto es lo que la aplicación recoge y muestra en la pantalla. Una codicidad. Una codicidad, hablando de código. Yo diría como... Trabajáis en inglés y vuelvo en español. Habláis de codificar. Va a ser curioso porque... Una codicidad. Lo que pasa es que hay ciertos proyectos en los que... El cliente, por lo que sea, tiene ya base de datos de antes. Y quiere mantener, a lo mejor, el nombre de sus campos. Y él está hablando de nombre de español. Bueno. Entonces, ahí ya lo quedo con otro en español. Que es como programo yo. Tengo, más o menos, los nombres de... Yo, para mí y para el proyecto que nosotros tenemos totalmente... Sobre todo, normalmente es cierto que no tenemos un protocolo, digamos, interno en el código, pero sí en la salida. Esto, como es algo que al final es público, tú puedes atacar desde fuera en la salida si se suele hacer en inglés. Salvo cuando lo hago yo. Se suele. La forma que él tiene. O sea, porque Wordpress se puede programar de muchas formas. De muchas formas. O sea, no sería imprescindible tener exactamente... O sea, no hace falta programar con clases. Él lo hace así porque es más mantenible, es más escalable y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, está hablando de la lógica que implementamos, de cómo hacemos nuestro modelo de datos. Lo que pasa es que no ha insistido mucho en el modelo de datos porque hablaremos en el siguiente proyecto un poco más. Y en el API-RES, que es lo que nos da la potencia de tal. Nosotros cuando descubrimos el API-RES... Bueno, antes de descubrir el API-RES de Wordpress ya teníamos un plugin que hacía esto mismo, antes de que Wordpress, porque lo empezamos a usar como repositorio de datos para cosas. Cuando te habituas a funcionar así, se te abre un mundo de posibilidades y hablaremos más de eso. O sea, eso es lo que hemos tocado hasta ahora, ¿no? Sí, pero realmente esto hasta aquí puede hacerlo con cualquier proyecto de Wordpress o incluso una página. Si quieres una página así, pero lo puedes hacer, que no es nada raro. Lo raro... Lo raro es esto. WebSock estos. Son conceptos muy antiguos, aunque ahora no se escucha mucho. Que es una comunicación bidireccional, cliente-servidor, igual que sería HTTPS, ¿no? Otro protocolo. Lo que pasa en HTTPS es... Solicitud, abre la conexión con el servidor, el servidor te responde y se corta la conexión. Pero con WebSock, tú mandas Solicitud y una vez que el servidor te da la respuesta de que está ok, mantienes una conexión abierta, totalmente... Full duplex bidireccional. Lo que quiere decir es que hay cero latencia o la mínima latencia, porque no hay tanto desperdicio de datos como en peticiones API de HTTP. Hay plugins que podríamos haber usado para chatear. Al final se podría haber hecho con otra cosa, pero dijimos, vamos a hacerlo bien, ¿no? Vamos a hacer una aplicación de mensajería. Y una aplicación de mensajería usa Socket. Y dijimos, vamos a comunicar Wordpress con Ratchet. Entonces, aquí el mérito se trata de buscar a Anker, que conocía ya a Ratchet, que es un... Busca en Google. WebSocker PHP. Tenía la idea, pero sí. Más o menos... Ratchet, Ratchet... No sabemos muy bien el nombre, pero... Terry Ratchet. Terry Pratchet. Y... ¿Y por qué elegimos este? Porque, como ya teníamos el servidor con Wordpress, aunque este totalmente independiente, el WebSocker puede ser un servidor distinto, no tiene por qué hacer la misma magia. Ya que teníamos el servidor montado con PHP, y estar a un Socket de Python, o de Ruby, o directamente de Node, era más costoso que aprovechar Wordpress. Y fue un experimento. Dijimos, vamos a probar Ratchet. Si no va, pues ya montamos algo más potente. Pero iba bien. Y ahí va bien. Y ahí va bien. Y aquí he puesto un poquillo... Un... 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 Un diagrama. Un diagrama, eso. Un diagrama. De cómo funciona esta aplicación completa con el WebSocker. Pues, como comentaba antes, la aplicación, el fin que tiene es una comunicación de adolescentes de forma anónima. Es decir, no... No... No meten sus nombres, no meten datos personales, para que puedan contar sin el miedo a... a... a que lo identifiquen, ¿no? Y... El sistema que... que al final hicimos, fue que, cuando tú abres la aplicación, si es la primera vez, se te descargan mensajes desde una fecha, si ya era abierta anteriormente, se te descargan todos los mensajes desde tu última sesión. Esto de aquí. ¿Qué vas a hacer? Wordpress hacia la aplicación. Eh... Una flechita, vale. Wordpress, que sería la API, a la... a la... a la aplicación. Y cuando... un usuario entra en una sala, y escribe, aunque ya tiene la conexión abierta con el WebSocker, nosotros se lo mandamos a Wordpress. Porque Wordpress es el... el... el que controla la seguridad de... 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 el que cifra los mensajes, el que... comprueba que el usuario tiene... tiene... permiso para poder escribir mensajes, y además, después de hacer el paseo 1, que sería eso cuando el usuario escribe, es el que se comunica directamente con... con el WebSocker. De hecho, solo Wordpress se puede comunicar con el WebSocker, con el servidor WebSocker. Está filtrado para que solo... O sea, el cliente nunca habla con el... con el servidor WebSocker. Es la misma petición que guarda el mensaje en base de datos, con... milésimas de segundo de latencia, lo manda a WebSocker, y... con otras milésimas de segundo, o según la línea que tengamos, no aparece el mensaje en... en... en la aplicación. eh... también se cifra el... el mensaje al... al pasarlo de Wordpress a... a Ratchet, y... y de Ratchet a la aplicación, que es la que se descarga también de... de decifrar y mostrarlo. Que sería el... el tercer paso. Entonces, por así decirlo, el WebSocker es... un servidor puente... para... que las aplicaciones nos tenga que... cada X segundo... está preguntando a ver... ¿Tengo mensajes nuevos? ¿Tengo mensajes nuevos? Sustituimos unas push, básicamente, lo que hacemos con el servidor de WebSocker. ¿Push? ¿Notificaciones? Notificaciones push. Básicamente, es para lo que lo usamos... no hacemos un full duple, realmente, pero... la verdad es que funciona muy bien, en la práctica ha funcionado... ha funcionado muy bien. Y... y... esto en principio ha sido lo más... lo más curioso de... Sí, es un... es un servidor Wordpress que controla, un servidor WebSocker que retransmite a todos los clientes... éste no tiene acceso a la base de datos, éste lo único que hace es... recibir un mensaje de Wordpress y... y tiene... una dirección... ni siquiera sabe quién es ese usuario. Tiene un... un ID de dispositivo al que le tiene que enviar el tag. Eso es lo que hacemos con Wordpress. ¿Cómo controláis el buen uso, el mal uso? Es decir, si no tenéis login de ningún tipo... Sí hay login. Sí hay login. El usuario se tiene que registrar. Y crear un usuario. Claro, claro. Un usuario se le... ¿Se le da permiso para hablar? Es un usuario de Wordpress. Vaya, por defecto tiene permiso para hablar, pero si tiene mal comportamiento, hay una alerta también por... En esta parte sí hay autenticación y hay ese control. Lo que pasa es que de forma anonimizada, no anónimo. De hecho todas las peticiones de las APIs son... autentificadas. Que si no... No, claro, claro. Cualquiera utiliza la API para cambiar lo que sea. La seguridad está aquí y aquí. O sea, aquí solamente pueden hablar entre ellos dos por IP, básicamente. Por IP o porque... Sí. Y... Y el... Y el móvil solo recibe de aquí. Y aquí está el... Y aquí está el... ¿Y precisamente lo utilizáis en el vasoque? Es decir, ¿Cómo viajar la información? Con... Con HTTPS. Al ser un... Al ser un webso que precisamente aprovechamos lo metemos bajo una capa con SSL. Sí, pero que va... Por el SSL ya está no teniendo un cifrado cosmético ni nada. Hay... Bueno, sí. El propio mensaje también va cifrado. El propio mensaje también va cifrado. Es un chat... Te lo digo a la verdad que te va a pagar. No es que sea... No es que sea la... 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 No sé. Imagínate que ya vas a entrar un mes. Sí. Descarga un mega mensaje cifrado y tiene que descifrar al cliente. O sea... Sí. Bueno, tampoco... No, pero no lo hacemos de golpe. En la primera petición se descargan los últimos. Luego se va... Va haciendo paginación, digamos. Va pidiendo más. Se pueden... Se pueden pedir por fecha. Pero... Por el efecto del resto es que... Si te instalan la aplicación... Solo últimas 24 horas. Si haces scroll... Pues ya te cargas más. Pero si no haces scroll... No... No creo que nadie se ponga a mirar... El chat de hace... No, es que... El tema del cifrado... Todo el mundo lo... O sea... Que es pesado, ¿no? Claro, claro. O sea... Depende de la cantidad de información... Puede ser... Sí... Por ahora no... 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 No tiene sobrecarga de... De eso. Bueno, también es verdad que se está usando un grupo reducido, ¿no? O sea... Pero bueno... Para el tipo de aplicación que hay... Igual si fuera un... No sé... Un Telegram... Pues habría que pensarlo más... La... La... La eficiencia, ¿no? Pero... Tampoco preveíamos... Plataforma participación ciudadana... No... Sí, perdón. Es que me pareció muy interesante... Eh... No, a mí piensa venderlo... El sistema... ¿Cuánto nos da? ¿Venderlo en alguna tienda de... ¿Por cuánto lo vende? Vale... Quiero decir... Si yo lo vengo... Lo hacemos... Véndelo y te quedas con un 30... Vale... No tenemos tiempo... Nuestro gran problema siempre es... Yo no sé si vosotros tenéis tiempo para hacer cosas así... O sea... ¿Un plan insistente? Vale... Bueno... Habría que crear la aplicación... Tienes que... Tienes que... Tienes que compilada... La aplicación... De hecho... Lo que sí podríamos hacer es liberarlo... Eh... De hecho... Está hecho por la Junta... Deberíamos... El cliente debería liberarlo... Nosotros cuando programamos para un cliente... Se lo sugerimos... Y de hecho la Junta probablemente sí termine liberándolo... Porque está hecho para ellos... A pesar de eso se puede... Claro... Se puede vender... Yo pienso en... Plataformas tipo CodeCanyon... Ahí... ¿Cómo vendéis... Plugin y aplicación de... Claro... Tenemos... Claro... Tiene más chichas... Claro... Sí que hicimos... Sí que hicimos otro... Cinda... Que lo mencionamos al final del todo... Pero viene... Al... Al pelo lo que está diciendo... Cinda era una plataforma de... Ciencia ciudadana... Que se parece a esto que está diciendo... Pero no... Cinda era... Un recogedor de formularios... Básicamente... Pero también vía API REST... Es como si fuera... Como si fuera un... Contraform 7... Digamos... Pero configurable del cliente... En una aplicación... Entonces... Tú vía REST... Vía REST API... No es REST API de Wordpress... Porque no existía... Vía nuestro plugin que hicimos... Te autenticabas... Creabas tu formulario... Y recibías datos de... De clientes... Ese sí que... De hecho está publicado... Ese está publicado en el repositorio de Wordpress... Como... Bueno... Cinda... Citizen Science... Parece que... Es que... Un poco el acrónimo... Ese se pensó... Lo que pasa es que está... Está muy desactualizado... Porque no usa el API de Wordpress... Usa un API nuestra... Funciona... Pero... Pero es anterior al API de Wordpress... Eso... Un mundo... Que cogieran en su propio Wordpress... Instalaran el plugin... Y luego hablaban entre ellos... Luego... Es capaz de recuperar... Todos los datos... En el mismo formato... Y aparte... El código de la aplicación... También se liberó... Pues... Está todo liberado... Entonces... Tú puedes descargarte... Lo que pasa es que... Coge y compílalo ahora... Porque claro... Eso está hecho hace 3 o 4 años... Y en IOS de ahora... Pues a lo mejor no... ¿Cuál es el entorno del que hay en Comper? Le cambias la... La ruta del Wordpress... Por la de tu instalación... Y tienes la aplicación... Lo puedes cambiar de color... Lo que se ya... Lo que se ya... Esa es cinta... Y... Vamos a darle... Solo 8 menos cuarto... Vamos... No más preguntas en el primer... Luego al final... Que si no se nos va... Eh... Este lo vamos a pasar rápido... Sí... Esto es... La VIN Granada... No había nombrado antes el nombre... Esto... Parte de la Universidad de Granada... Y es... Y es un poco eso... Mira Carla... Sale tu idea... Tuya... Eh... Cosas que hace la plataforma... Te permite registrarte... Con Facebook y tal... Ahí sí metimos un plugin... De... De autenticación con Facebook... Eh... Te permite crear... Crear ideas... Eh... Darle a... Apoyar ideas... Guardar ideas... Evolucionar ideas... Evolucionar es como un fork... Eh... Tú coges y... Y haces tu... Copias la idea... Y... Y... Y la modificas, ¿no? La puedes asignar un sitio... La geoposiciona... Ahí integramos... Eh... Madbox... Me parece que fue... ¿Por qué? Pues por ser raro... En realidad cuando... A nosotros nos gusta... A veces trabajamos para universidad y tal... Y nos gusta... O... Sobre todo cuando trabajamos para administración pública... Nos gusta intentar meter cosas nuevas... Antes Rache... Por ejemplo... Que es una cosa que... Pues la verdad es que nos metimos en un follón nosotros mismos... No hacía falta... No hacía falta... Pero nos gusta ya que va a ser algo que... 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 Que puede tener cierta visibilidad y tal... Pues dar a conocer... Y usarlo para experimentar también nosotros... Aquí usamos Mapbox en lugar del típico Google... Y... Y... Y la funcionalidad de la aplicación... Bueno, no sé, una leche... Tiene notificaciones... Tiene mensajería interna... Una mensajería... No tiene una que ver con la otra... Mensajería de que guarda mensaje en una tabla... Y... Y luego lo consultas, ¿no? Y un poco... Una funcionalidad de red social básica, ¿no? Digamos... Podíamos haber usado... Eh... El producto ese infame de Wordpress... Que se llama... Budi Press... Budi Press... Pero... Guillermo dijo... No, Budi Press no... Que luego me pides que haga modificaciones... Y... Y... Y no hay manera de hacer modificaciones... Y entonces... Pues... Eh... Ah, bueno... Y por esto... Y por esto... Y por esto... Es muy importante... Cuando trabajamos con... Con universidad... En este caso con el Media Lab... El prototipo iterativo... Ellos nunca nos especifican los requisitos... Antes de... De tener el proyecto... O sea... Nosotros vamos... Eh... Casi desarrollando conforme... Desarrollamos un poco... Enseñamos... Y seguimos desarrollando... Con ellos hay que funcionar así... Son gente muy... A ver... No desarrollamos... Pintamos... Desarrollamos... Pintamos... Desarrollamos... Hacemos un ciclo muy rápido de desarrollo, ¿no? Eh... Si iniciáramos de otra forma... Que lo hemos hecho en el pasado... Pues... Ellos se quedan descontentos... Mmm... Tenemos proyectos que al final no usan... Y tal... Entonces con ellos tenemos que funcionar así... Por eso... A veces si usamos plugin... Pero... Me dice Guillermo... Siendo quienes son... Si metemos un bodypress... Voy a tardar más... En modificar el bodypress... Que ni haciéndole funcionalidades... Exactamente lo que quieren... Aunque fallen a veces... Pero... El fallo da igual... Porque... Es mucho mejor... De esa forma... Claro... 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 Exacto... Entonces... Por eso está hecho desde cero... Paga un precio... En hacer las cosas desde cero... Pero... Tienes todo el control... Efectivamente... Digamos que... Que si... Vemos lo primero que se hizo... A... En su día... Y lo comparamos... No se parece nada... Lo último... Tiene mejor un 10% de parecido... Porque... Ha ido evolucionando... Ha ido añadiendo... Esto lo quitan... Esto no lo vamos a usar... Esto... Y ahora queremos... Ahora están mapeando también... Barreras arquitectónicas... Lo que antes era proponer ideas... Pues ahora son ellos... Los que tienen un equipo dentro... En fin... Bueno... ¿Cómo se presupuesta eso? Es imposible... Es imposible... No... Es imposible... Yo... Sí... Sí... Pues mira... Se hace así... Usa una cosa mágica... Se hace así... Y... Se hace un pan de supleo... Normalmente... Ellos saben más o menos... El presupuesto que tienen... Y yo... Y... Sabes... Ellos saben que... Normalmente es poco... En la universidad... Yo no sé si habéis trabajado con ellos... Pues no tienen pasta... Donde está el dinero en universidad... Son en proyectos europeos... Y cosas así... Nosotros no trabajamos a ese nivel... Eh... Si ya te vas a departamentos... Cosas de este tipo... Que son... Esto hay más D... Sobre todo... Ellos luego lo mueven... Y... Entonces... ¿Cómo presupuesta la hay más D? Como ya nos conocen... Eh... Y saben que no engañamos... Nosotros entramos... Y decimos... Creo que más o menos... Te puedo hacer esto... Y cuando levantamos la mano... Nos suelen hacer caso... Y otras veces... Un proyecto por otro... Pues bueno... Al final... Las horas que te has comido de más en uno... Pues... Pues se las quitas de otro... Te digo que no es que sea mucho... Pero son proyectos chulos... Que lo que nos compensa es... Más o menos pagan los costes... Más o menos pagan los costes... No hacemos dinero... Eso también te lo digo... Pero son... Lo que nos compensa es la creatividad que nos deja... Claro... No puede... Exacto... Exacto... Y esto puede ser un poco más abierto... Ellos se arriesgan a que una parte no salga... Se arriesgan... Pero luego si sale... Sabes que están teniendo un producto... Que vale 10 veces más... Pues a cambio de... Bueno... Dejarnos jugar... Dale un poquillo a como... Eh... Aquí queremos centrarnos en Metabox... Sí... Hemos hablado del plugin... Pues no todos lo hacemos nosotros... En este caso... Aunque David ponía... En la diapositiva anterior... Que el usuario final... No tiene acceso también... Pero... Las administradoras... Y sobre todo nosotros... Para desarrollar... Eh... Estar solo viendo código... Y hacer toda la consulta... Y todo por código... Sería muy engoroso... Entonces... Usamos ciertos... Plugins... Que lo que hacen es... Facilitar un montonazo... Esa tarea... Eh... En este caso... Yo he puesto Metabox... Porque... A mí me pilla más... Más cercano... Él podría hablar de un... De uno que... Usamos para importaciones masivas... Eh... De miles y miles de entradas... Y... Se sabe lo que iba a decir... De... De pods... Es que tenemos una... Pero... Ese... No, no, no... Él usa... Él usa... No, voy a ser muy sincero... Él usa Metabox... En lugar de... Por ejemplo... Advance... Advance Custom Field, ¿no? Yo soy de la opinión de Guille... En Metabox... Es que es una... Es la caña... Es que es un array... Mete los puntos bien... Correcto... Vale... Y si tienes tu snippet... Tu teleeditor... Vamos... Claro... Es que aquí no se ve... Pero lo que hace es generar... Un... Una caja... Ajá... Cada... Cada array que tú le añadas... Esa array... Genera una caja... Con los campos que tú defines... Puedes hacer campos de texto... Relaciones entre pods... Campos repetibles... Está muy bien... Me permite también... Que si uno está rayando... Te muestra el otro... Sí, sí, sí... Lógica... Está muy bien... Está muy bien... Está muy bien... Tienes muchos plugins... Que son también... A productos... Que se le añaden... En realidad... Bueno... En ese caso... Nosotros compramos... La versión Premium... Pero nosotros ya... Tuvieron miedo a Utterm... Entonces... Pues yo... Creo que han sido... Lo primero... Que... El adaptar... Todo... Todo el sistema... Ya lo tienes... En el campo... En internet... Ya funciona... Se utiliza muchos types... De... ¿Cómo se llama? El más famoso... El más famoso es... Advance.io... Advance.io... Hay uno que se llama... Pots.io... A mí me gustaba mucho... Porque en realidad... Es súper fácil... Para... No tocar una línea de código... Yo... Ya he dicho... Que soy malo... En eso... A día de hoy... Y... Ahí es la guerrilla que tenemos... Pots... Pots tiene la ventaja... De que... El registrar... El punto en post type... O incluso... Modificar... Cosas más raras... Como taxonomía... O... Entradas... O sea... Tipos de entrada... Que ya existen... Lo hace muy fácil... Un interface muy fácil... Y además... En su día lo pensaron... Para que el desarrollador... También... Mostrase todos los campos... De una forma muy fácil... Pero prefieren un monstruo... Tienen un monstruo... Que... Tarda muchísimo... Cuando... Tienen una base de datos grande... Y un dominique... Está grabando... Eh... Si... Estaba grabando... Estaba grabando el base de datos... Porque es una cosa que es más de código... Claro... Entonces... Este... Este plugin... Todo subado... Nos... Nos... Nos robaron tantísimo tiempo... A desarrollar... Que decidimos comprar... Usamos mucho... Yo creo que no hay proyectos... En el que no se hemos metado ellos... Aunque sea para una página... De opciones de configuración... Que es una otra cosa que hacen... Muy... Muy rápido... Y... Y bueno... Entonces... Con... Una hora... Vale... Nosotros... La primera fase del proyecto... Tenemos que definir un modelo de datos... Que... Para simplificarlo... Es... Definir qué tipo de entidades hay... Y qué propiedades tiene... Una vez tenemos... Es decir... Es... Es... No me sale la palabra... Determinado... Es... Definido... Sí... Definido... Gracias... Cuando tenemos definido... Pasarlo a... A... Una estructura de este tipo... Es... Trivial... Lo haces... En un rato... Y ya tenemos todo nuestro backend... Para poder ir cargando contenido demo... O... Contenido ya real... Pues intentamos también meter... Aunque sea contenido nuestro... Contenido... Que sería... Parecido al real... Para que al final el resultado sea igual... Si metemos lo del Ipsum... Luego... En producción... Cuando entra el contenido de verdad... Hostia... Este tiene dos líneas... Y habríamos calculado solo para una... Y demás... ¿Tienes algo para generar ese contenido demo... O lo estáis a lo peor? Sí... Se llama Daniel... 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 Daniel aprovecha... Su... 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 Momento de... De... Estudiar el proyecto... Para cuando... Hace el prototipo... Nos pone siempre... Un contenido que es... Sí... Ya... Normalmente suele ser... Si el cliente tiene un... Un blog... Una página... Lo que sea... El contenido real que ya tiene... Para que cuando el cliente vea el prototipo... Dice... Así se va a ver tu... Tu proyecto cuando ya esté actualizado... Sí... Intentamos usar... Pues el prototipo interactivo... Antes de... Antes de... Invisión... Invisión... Sketch... Hay probas de Q&B... De Adobe... Bueno... Hay una... Hay una lucha ahí también... Genial... 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 Si viene... Si managas Illustrator... Pasadte a Q&B... Dos minutos... Y te haces interactivo... Te haces... Te haces... No lo sé... No lo sé... Hubo un momento en el que se tomó esa decisión... Que fue hace un año... Más o menos... Que era cuando estaba esa guerra... Que Adobe estaba regalando su producto... O casi lo estaba regalando... O lo sigue regalando... Porque le vio la oreja al logo... Con Sketch... Precisamente... Y entonces... Coño... Le iban a quitar... A Illustrator... El... 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 Sí... Lo hace un año... Que es así... Tiramos pa' Sketch... Es que es... Más... MindVision... Pa'l interactivo... Ahora, ¿volver otra vez a Adobe? Pues no lo sé, no lo sé. Yo creo que es un pita de Vision que el estudio está guay, ¿eh? Sí. Y Framework también está chulo, si para los que critica el código, o sea, ¿puedes hacer acciones y demás con los prototipos? La verdad, yo he leído también mucho del XD y también, es que quiero decir, hay cosas ahora súper guapas, o sea... Yo es que lo he vivido hace tres meses de las diseñadoras que marcaban Illustrator, se lo he enseñado y han alucinado. Claro. Porque todo lo que se ha venido a hacer ahí... Es que se ha hecho de... Adobe está jugando con la experiencia de Sketch. Paso, siguiente. Sí, bueno, porque esa... Bueno, la pastilla anterior se me ha puesto para explicar que no solo desarrollamos todo, aprovechamos también cosas detalladas hechas porque nos ahorran tiempo. Pero hay dos... Sí, sí, pero hay dos tipos de plugins. Nosotros no intentamos, bueno, como todo el mundo, no usas plugins que tienen locking, locket, locket, locking... Es decir, si usamos un plugin que nos sirve para los custom fiel, por ejemplo, pero son custom fiel estándar de WordPress, o sea, lo que te está dando es una facilidad, una capa por encima de... Eso es muy importante, sobre todo para la gente que está empezando a programar en estas cosas. O sea, el lado oscuro es, que es justo lo que hace POTS, en el lado contrario, el lado oscuro es muy llamativo. Es decir, hay plugins que te hacen las cosas muy fáciles y pasado mañana te acabas de convertir en cadenado a eso. Entonces, o un plugin, el VP Olimpor, este que hablaba antes Guillermo, que es para importar datos. Pues claro que usamos plugins, claro que usamos plugins. Pero no usamos un plugin, es muy raro que nosotros usamos un plugin para resolver una funcionalidad core del proyecto. Es decir, para funcionalidad, para el controlador, porque somos programadores. Pues definirlo, usamos plugins que si se caen desactualizados o hay algún problema por cualquier motivo, lo desactivas, lo eliminas y la página sigue siendo exactamente... Esa es la definición de plugin. No, no hay... Pero aparte, es por el mismo motivo que no usamos un bodypress, por ejemplo, cuando podíamos... Porque en general, y antes no lo hacíamos así, en general, pues con la experiencia y los años, nos damos cuenta de que sí, al principio es mucho más rápido desarrollar con determinado tipo de plugin que te dan la funcionalidad, pero luego escalar y nos pasa mucho en determinados proyectos que desde lo que no han pedido hasta lo que al final entra en producción no tiene nada que ver. Pues ahí la práctica nos dice, la experiencia nos dice que es mejor desarrollarlo. Si sabes desarrollarlo, claro. Entonces, si decías que la experiencia anterior era por MetaVod. MetaVod es totalmente de plugin, pero en este caso la peculiaridad es que el usuario que se registra, cualquier usuario que llega a la plataforma y se registra, nunca va a ver ese plugin. Esta página tiene un montón de entidades, que es, por así decirlo, contenido distinto. Tiene ideas, tiene proyectos, tiene prototipos, tiene... Todos estos campos no tienen nada de MetaVod, ¿no? O sea, eso son... Toda la lógica es tuya. Claro. Aquí hicimos un interfaz bastante complejo, tiene bastantes formularios, que es un poquito la muestra que hemos puesto, y eso es el... Esto es un formulario por paso, donde él controla, bueno, ese tipo de cosas. Ya a día de hoy MetaVod si te facilita un poco, hay algo de front-end, ¿no? Sí, de hecho lo hemos usado en el proyecto, porque también tenemos por ahí apuntado proyectos raros, que son baterías de formulario, entonces, nos mandan a lo mejor un documento con, sin exagerar, 100 campos, y a lo mejor al mes lo han analizado con otras personas y son esos 100 campos, pero a lo mejor 20 o 30 han cambiado. Codificar todo el HTML de ese formulario de nuevo, ver cuál es el que ha cambiado y tal, es más difícil que coger el montador online y que él solo construya el formulario, el campo, el tipo de datos que es, y demás. Pero en este caso, todos los formularios son hechos humanos, entonces tuvimos que hacer toda la lógica, yo no sé qué está detrás de todo esto, que es para seguir, no sé exactamente, ya es que se ha acabado. Vale. Ya que, a la hora de emigrar sitios, de cambiar los de servidor, a las exportaciones de bases de datos, no me tiene problema. Es lo mismo, simplemente es que te ayuda. Tú puedes, tú puedes instalar MetaVox, configurarlo y lo desinstalas, y los metadatos, y los metadatos siguen estando ahí. Es que los metadatos más rápidos. Pero ¿cómo te metes el archivo de el custom? En postmeta. Es un custom fiel, de Wordpress nativo. Es un postmeta. Postmeta, sí, postmeta. Claro, y si lo haces en un plugin, pues en tu función del plugin, o cualquier clase que necesites, tú llamas al Hub de Wordpress, que eso ya aprovecho y lo explico, bueno, los Hubs, hay dos tipos, son Actions, Infiltros, que son lanzadores de vento. Es decir, cuando la ejecución del código pasa por ese momento, todas las funciones que están en clara a ese Hub, se van ejecutando en una prioridad. Entonces, MetaVox tiene su propio Hub, tú lo llamas, le añades tus campos, y ahí solo lo metes tú. De hecho, se pone nativamente en Wordpress, con lo cual tú después fuera en el frontend, puedes utilizar a usar tu tendencia de Wordpress. Claro, lo usas, eh, guardas con Meta, eh. Si te estás acostumbrado al campo personalizado, ¿no? Cuando le das la flechita de arriba y te despliegas, y ahí, claro, ahí, es el, por así decirlo, lo más básico de Wordpress. Esto es lo que se encarga de hacer lo mismo, pero en vez de que tú pongas la key y la key ya te viene definida, te viene una etiquetilla, ¿no? Aquí tienes que poner nombre, aquí tienes que poner el DNI, aquí tienes que poner, entonces es más visual para el cliente. El cliente lo puedes decir, aquí tienes que poner ID barra baja. Y la lógica que has comentado antes. Ah, para avanzar, porque hay imágenes. Yo he visto mucho para ver las imágenes, que también se mueve las imágenes, que es un paso en el aire, para precios, para ver también el tema de URL, de un email que no te hace la comprobación no va a escribir email. O sea, que te ponen una capa por delante para... Y relaciones entre POP lo habéis hecho y también... Sí. Hay una cosilla que yo a lo mejor, porque ya le he escrito algunos comentarios y la gente ha añadido cosas a su cliente. Yo creo que tienen que meter lo que le falta, para relaciones de POP lo hemos encontrado con sitios que a lo mejor tenemos 100.000 entradas, no puedes crear un selector con más de 1.000 capos, porque no tienes que estar en los lugares. Meter un AJAX. Ahí ya hemos tenido que optar por simplemente que veis el líder. Sería lo mismo. En vez de que sea un selector, tienes que escribir el líder. Tienes que hacer lo que sea por ahí. Tú escribas el título. Otro avance que están fiel, creo que si lo tienes eso... Y POTS también tiene eso. Lo pones que a lo mejor te saques... En realidad eso es sencillo. Hazlo y se le das un pull record. Sí, te hace algún record. Creo que hay un avance y sale. Sí, pero es lo mismo, pero enmascararon el CELES 2. Ah, vale, vale. Pero... Está ahí metido detrás. Tiene que tener el tour del AJA. Bueno, claro, pero con el CELES 2 podría hacerle el origen de tanto. Sí, pero no. Vamos al lío que acaba de empezar el partido de España. Y ya el último proyecto y el más peculiar. Sí, esto puede ser muy corto o muy largo. Esto es, esto es. Esto es un proyecto de un emprendedor. Y yo cuando hago proyectos de emprendedores siempre me he hecho a temblar. Nos llega un señor y dice... Y dice... Quiero hacer un clon de Google Drive. Y dice de primera... Pues no le haces caso, ¿no? Pero el tío te empieza... Bueno, a ver, ni siquiera te dice eso. Tengo la mejor idea para la aplicación del mundo. Una aplicación donde yo pueda subir mi documento y tal y cual. Y le dice... Y le dice... Te empieza a contar. Dice... Eso es Google Drive. Y dice... No, no, pero que tengas así una interfaz como con tarjeta. Y da... Digo, eso es KIP. Y se lo enseña. Dice... No, pero... Y entonces le hicimos caso. Porque en este caso no ibas encaminado. No, pero para personas mayores. Este hombre tiene 60 y pico años, se acaba de jubilar. Y dice... No, no, pero lo quiero... No, en este caso no estaba mal. Dice... Lo quiero que sea tan fácil de usar para que yo sepa usarlo. Y yo esas cosas que me he enseñado no las he usado. Digo, vale, vale, tiene sentido. Tiene sentido. Este proyecto no se ha terminado. Este del que vamos a hablar. Funciona, está operativo, pero no ha... Bueno, pues por las cosas que pasan con los emprendedores, que le estemos con una vara verde, pues al final se quedó a media. Yo creo que cobramos aproximadamente el 80% o 70% de lo que hicimos. Pero no sirvió para hacer una cosa muy chula. ¿Qué es? ¿Qué es? El backend, muy parecido a la aplicación del chat. Da igual que manejemos mensajes o que manejemos documentos. Básicamente al final es generar el módulo de datos y el API Respa comunicarnos. Esa parte, la misma explicación al principio. Pero hicimos una aplicación móvil que he hablado con él y una aplicación, una web app hecha como un tema WordPress. Pero ese tema WordPress escrito en Javascript. Escrito con ReaJS. De forma que... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque la aplicación móvil la teníamos hecha con ReaNative. Entonces toda la lógica de la aplicación móvil la utilizamos la misma en la aplicación web. Digamos que al principio el cliente llegó con un móvil que tenía las letras así de grandes. Claro. Y claro, entonces él no solo quería por móvil. Pero es que cuando ya me viene el móvil... Pero no puedo... Claro, porque él quería Google Drive. Él sabía que... O sea, ¿sabes? Yo quiero que ordenador, mi casa... Que también. Y le dijimos sin problema. Hicimos un tema que lo único que sirve el tema es un index donde está todo nuestro código Javascript que ataca al API de WordPress. la misma, la misma funcionalidad que tiene la aplicación móvil es la que está implementada. Hicimos un interfaz, una... Reutilizamos mucho, la mitad, más o menos. Y además... Bueno, ahora habla con eso. Esto tiene esta pinta, quedó chula en el sentido de... Bueno, aquí pone inicio, vehículos, bancos... Tira aquí, el cliente puede... Esto son categorías WordPress. Son categorías WordPress. Del tipo de entrada a datos, ¿no? Por ejemplo, entidad. Él va añadiendo cosas. Algunos preseleccionados, otros simplemente... Bueno, como veis, es bastante clon. Funciona, está hecho. Se hizo en RealNati. También fue para nosotros... Fue justo cuando estábamos trabajando... Empezando a trabajar con RealNati. Una prueba de fuego para ver cómo se movía, si realmente funcionaba en nativo. Y yo creo que la superó con éxito. O sea, cogen una confianza en desarrollo móvil en esa parte alucinante. Y después vino la parte... Bueno, aquí es donde contamos. No hemos adelantado, ¿no? Las cosas raras son el frontend de la web en javascript, otro frontend en la parte móvil, reutilizamos el código del controlador y tenemos un backend común. Te dejo a ti y hablamos de la parte más chula, ¿no? Sí. Pues bueno, como Ángel ha dicho, hicimos un tema de WordPress, pero lo mismo que WordPress podía haber sido en cualquier otra plataforma porque realmente el motor es real. RealJS es un proyecto que inició Facebook hace tres años y pico, en 2015, principio de 2015, creo que empezó, final de 2014. ¿Para no usar Angular por algún motivo? Sí, dijeron, está Angular, pero vamos a hacer algo. Vamos a hacer nosotros. Que sea distinto. Vamos a hacer algo y lo hacemos estándar. Y luego salía el hombre web y dijeron, vamos a hacer algo con el mismo que está esto, pues nosotros también. y sirve el paludino. El caso es que Facebook requería hacer las cosas más o menos fáciles porque configurar un node de tanto un cliente como un servidor va a un coñazo. Tienes que crear, instalado ciertos paquetes y configurarlos para que se ejecuten automáticamente, que compilen archivos y nada. Eso, si es de primera, ya no. Aquí lo quería meter porque vamos a hablar un poco de lo que pensamos que puede ser el futuro de Wordpress que está orientado a Javascript. Si vienes de mi perfil de que has tocado Javascript pero no eres los que te dedicas el día a día porque yo soy más de perfil de PHP, encontrarte con 3 e-configuras todo eso de cero es muy engorroso, no entiendes bien los conceptos, además es un Javascript nuevo que ya no usa la palabra Function, que son todos llavecitas y dice vale, este aquí más pérdido es un poco un garage. Pues sí. Entonces Facebook lo que dijo ¿por qué no creamos este depositorio que fue lo único de lo opuesto que se llama CreateApp que lo que hace es el... Un tema blanco, ¿no? Viendo esta tercera línea tiene lo básico de una aplicación es hacer una web app que directamente poniendo npm stand la tiene operativa y hace ver los cambios en directo. Entonces como esto era un poco de experimento pues fue lo que lo que yo bueno, yo desde la primera vez lo dije yo esto no me refiero de esto yo lo quería yo he visto ahí todos mis módulos y yo lo ahora lo configuro todo. Pero al final terminé usando esto. ¿Cómo presupuesta eso? porque tú eso era la palabra de Imate sí, sí entonces no es un tema de WordPress o sea es una web app independiente pero está encasulado en un tema de WordPress nosotros vamos a ir investigando porque ya que tenemos el backend en WordPress decimos pues lo metemos ahí claro pero puede estar en cualquier sitio puede estar en cualquier lado claro pero para qué lo voy a llevar a otro lado incluso cuando empezamos con esto la pregunta es al revés ¿por qué no? a sí mismo en local más rápido eso fue simplemente porque no es local vamos montamos nuestro entorno y tal ya que estabais ahí pues de hecho no llevo a esta producción tenéis en cuenta la sucesión de los hechos o sea primero hacemos el backend en WordPress hacemos la aplicación que trabaja ¿por qué lo hacemos así? ¿por qué no? o sea podríamos trabajar con Django podríamos trabajar con tal pero funciona tenemos mucha experiencia con eso funciona el rendimiento es bueno tenemos la aplicación hecha y tal y ahora nos pide el cliente web y decimos bueno pues ya tenemos el WordPress ¿para qué vamos a entrar a otro entorno y tal? teníamos un WordPress sin 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 pues le hacemos el fronet y yo hice esto muy bien yo en local lo tenía funcionando todo perfecto pero ahora cada vez que compilaba la nueva versión el javascript cambiaba cambia de nombre es un nombrecito y me encontré con la problemática de que mi tema tenía que estar actualizando cada vez que compilaba la nueva versión de la aplicación entonces encontré que había más locos como yo que hacían un tema de WordPress con React y ahora empezó ya un plugin y más que va a haber tú le configura dónde tiene esta y el script de inicio y él automáticamente calcula cuál es el javascript y el que te pone en la cabecera de vinda que te sirve y funciona bien y va bastante rápido aquí he puesto un poco ejemplo de no se ve muy bien pero intentad ver la diferencia entre la programación de PHP hay importa el DOM importa app container browser router provider si eso es la aplicación y el CSS digo así por tener conceptualmente esto es lo que más se meten de estos lenguajes que ahí importan muchísimas librerías para ser línea de código y así es como se programa aquí que la verdad es que una vez que programa así está guay porque programa igual en móvil que en web app container y se cierra la etiqueta provider store el router y la instancia es que va la cosa por aquí es que va la cosa por aquí vamos a cortar vamos a cortar porque porque pensamos porque pensamos que esto es totalmente el futuro de por donde tú dices ¿por qué hacerlo así? porque dentro de 5 años todos todos los temas a que no hemos puesto al señor de haciendo la ciencia al científico porque pensamos que dentro de de 5 años el ecosistema wordpress va a ser nosotros lo pensamos sinceramente vamos a tener probablemente una versión que seguirá como hasta ahora pero vamos a tener una versión framework wordpress framework esto no se ha dicho así hasta yo no lo he escuchado así pero el otro día lo hablamos y cada vez que lo hablamos yo que sé sería la cerveza pero más nos convencíamos de que más nos convencíamos ya había un favor de wordpress algo hay ¿no? tener tener wordpress sin frontend ya hay mucho ya hay mucho al final tiene el backing aislado tiene un api res que lo lanza así en un servidor web y funciona y entonces un html básico y te va a funcionar perfectamente no necesitas nada yo soy más conservador no digo que a 5 años pero sí tengo esa idea de que wordpress va a ir evolucionando y ahora a partir de parece que ya dijeron la fecha el otro día en agosto se prevé que salga la versión 5.0 que arranque ya bueno creo que ahora en julio el 2 de julio porque además está pillada la fecha ese día cuando utilicéis wordpress creo que dijeron el botoncillo de Gutenberg cuando lo utilicéis te va a salir un botón de que es que hay que instalar Gutenberg o instalar el editor hasta el día de hoy ¿eres valiente o eres no? claro Gutenberg tuvieron un follón muy grande con RIA porque como os he dicho antes de Facebook y Facebook hizo cambiar la agencia y bueno por por esencia eh 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 es GPL que es mi es como se produce eso y eh Facebook se llevó también era 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 libre pero no era GPL entonces era incompatible y se se amenazó con vamos a tirar por un camino distinto y vamos a dejar de usar RIA para que para que para que hacer un poquito de presión para que al final funcionó y Facebook dijo vamos a poner el GPL y de hecho ahora se han vinculado bastante y la mayor parte del core de Gutenberg es eso RIA lo que pasa que como esto lo hemos puesto en mentira nosotros ni nos gusta Google ni nos gusta Angular lo que pasa que para no usar solo RIA y el Stron ¿conocéis el Stron? es súper chulo que con la aplicación de antes que bueno lo que estábamos hablando de aquí también una vez que la teníamos hecha o empezamos a hacerla pensamos y hacerla en el escritorio y por eso hemos puesto aquí Electron Electron Geis es con lo que está hecho Atom el editor Atom está hecho y está y está y está ese tipo de por eso tarda tanto al arrancar porque te lanzo un node por debajo para hacer cosas es un poco la pega que tiene pero tiene con el tipo de código RIA que hemos visto antes de bloquecitos en Javascript que lo podemos hacer casi cualquiera tiene una aplicación de escritorio súper potente de hecho yo creo que ahora la tendencia a este tipo de aplicaciones va a ser muy alta porque a lo mismo que te desarrolla es que ya han salido habría estado hablando antes de de editores visuales o no me sale el nombre no sé no el lo que enseño lo dice ah lo sí lo sí Sketch Sketch pues ya hay versiones que tienen web y usando Electron o similar esa misma web la hace en una aplicación sí la tendencia la tendencia escribe una sola vez y en Javascript Apple ya ha empezado que el año pasado hay mucha librería que utilizan para los móviles o sea que la tendencia va ahí sí sí a que el mismo código que haga se ha pasado pues y la lógica la tendencia escribe una sola vez y Lando con lo que decía antes ya dejo de dar la brasa Gutenberg es node vaya es Javascript y sobre todo Rian pero Gutenberg es node se convierta en bloques bloques de Gutenberg por qué cosa sea un bloque y un poco transformar el modelo que tenemos ahora para evolucionarlo a a a a la idea nueva del editor de texto de que cada cosa es un bloque pues lo mismo que con la entrada con todo el contenido y ahí es el saque de la teoría de que conforme vaya añadiendo funcionalidades PHP va a dejar de 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 hacer faltas para el el mostrar la interfaz del backend luego el el core pues no seguirá seguirá estando en el PHP pero un core mucho más hasta que lo miren a node también yo creo que con el tiempo yo creo que yo creo que terminará haciendo eso yo creo que sí eso sería la norma básica de mucho modo no cambiarlo nunca es que pues es el plan inicial sí pero es que teniendo en cuenta nuestra teoría él dice 5 años yo digo que en 5 años puede haber una versión puede haber una versión que no sea la normal que hay una versión WordPress Framework que esté WordPress el WordPress que conocemos y luego un WordPress Framework para desarrollar estas cosas lo decía estas mierdas que estamos haciendo estas mierdas que estamos haciendo las haríamos con ese WordPress Framework y no con el WordPress normal porque será mucho más eficiente estará muy pensado para eso bueno porque hacemos claro la pregunta la pregunta es ¿por qué usáis WordPress para esto? porque se puede y porque es muy ligero y porque es liviano y porque es quiche es tremendamente sencilla la arquitectura entonces toda la capa que le metas por encima es que casi todo lo que tú hagas en Django por guay que sea o en Laravel por guay que sea va a ser más complejo que lo que hace WordPress una pregunta ¿cómo veis vosotros? porque claro estaba aquí y la que está poniendo una evolución que HP es una que también accederá o sea no sé si evolucionó también HP con la versión 7 lleva un paso mucho más rápido y así si dirá si dirá ahora como está lo que hay que va a tener la tendencia a desarrollar si HP lleva los últimos 10 años si yo si yo si yo fuera programador con 20 años yo estudiaba JS pero a tope creo que a día de hoy en sistema instalado HP sigue sobrepasando por una cantidad hay que mantener muchos sistemas pero es un dinosaurio que lleva sin crecer años o sea lleva como 6-7 años que ya no crece ya no se ha aumentado el número de el 60% ese se ha quedado en 60 antes era más incluso ha bajado un poquito el 60% de eso han tenido un problema que cuando esta gente se puso a las pilas con darle potencia a todo lo que podía hacer estos nodes ellos estaban peleándose en cómo sacaba la versión 6 del PHP de hecho no hay versión 6 el equipo no se lo habla de PHP versus Node claro entonces en esos años que el PHP ya necesitaba llevaba por la 5 estaba en la 5.6 estancaba mucho tiempo y no sacaba la versión nueva esta gente reflotó estos sistemas que eran bastante más 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 rápidos en cuanto a ligereza de servidor porque PHP seguía teniendo solo una conexión esto pues con lo de la ProMage aunque sea por HTTPS1 este iba haciendo peticiones me pido a este cuando me lo de pues hago esto pero mientras estoy pidiendo aquello o sea sirve muchísimo las peticiones entonces las comparaciones de velocidad en aquella época pues eran bestiales pero luego anunciaron HTTPS2 que es HTTP2 que es la S perdón que lo que hace ya es puede abrir sincrono con lesiones sencillas entonces el desarrollo de ambos protocolos el protocolo y del lenguaje fueron más o menos encaminados y a día de hoy PHP 7.2 creo que está ya la velocidad no tiene tanto en cuanto a recursos porque JavaScript quieras que no al final PHP tiene la ventaja de que ejecuta ocupa memoria en ese tiempo y cuando deja de ejecutarse libera memoria JavaScript se va se va alimentando y quieras que no al final en páginas muy grandes sigue aunque sea un rápido a la hora de mostrarte de tal sigue pesando sigue siendo igualado en velocidad entonces PHP como tal yo no creo que nunca llegue a fracasar al nivel de ya hasta lo dejamos hasta aquí no llegamos pero si es verdad que va a pasar a dejar de ser renderizador de no habría ningún problema ¿el estilo de PHP estas manos de WordPress? puede ser puede ser esta es la mano de WordPress yo insisto que WordPress decida cambiar que pueden ir preparando las camisetas con el ring y se acabó PHP tú dices JavaScript va a sustituir el frontend vale y yo te digo ahora comunicas con un API comunicas con una serie de endpoint API y yo ahora te clono ese API te clono ese código de servidor en Node.js y tú no sabes con lo que estás hablando o sea te quiero decir a ti te da igual lo que haya detrás ni te importa ni te importa claro claro creo que me refiero ahí es donde voy que cuando cuando te saquen una versión un sabor WordPress en dos sabores WordPress en PHP y WordPress en Node acordaros que pasará 2023 2024 si no antes si no antes le he dado te he dado sin cara es la hegemonía de la base de datos relacional y luego empieza el Node.js y vuelve a ponerse y han perdido hombre sigue teniendo un peso el club ese de el local de la SQL María María si te pones a mirar ahora a nivel de estadística y demás han pegado también es que se quedaron muy estancados una base de relacional te viene muy bien para volúmenes de datos no que existieran necesidades o sea nacieron necesidades que las bases de datos relacionales eran demasiado grandes para esas necesidades específicas que era una clave de valor y ya está ¿para qué necesito un bostro tan grande para guardar una clave de valor? por ejemplo un chat para guardar mensajes ¿para qué necesito un sistema relacional tan grande para guardar 10.000 mensajes? yo que necesito un sistema que me dé rapidez y por eso nacieron la base de datos no se puede porque toma una clave de valor me la guarda y ya la cogeré después ya estaban los ficheros ya estaban los ficheros de texto si en realidad se puede trabajar no lo hacemos no lo hacemos porque parece que no sabemos programar si lo hacemos así pero es un fichero de texto hay una iniciativa muy curiosa que es el tema de la eficiencia de que hacer las páginas más eficientes por el tema también de ahorro económico porque claro si tú haces páginas muy pesadas y que eran páginas que necesitan mucho se havedaron se havedaron que suben más energía pero está también una iniciativa verde en ese sentido de hacer páginas que han dicho habían hecho el famoso y era muy curioso por eso por el tema de eficiencia el otro día metió Microsoft metió una granja de servidores para azul es que es justo con lo que está diciendo en las costas de Escocia los metió a 30 metros debajo del agua se supone que van a estar como 800 servidores en un contenedor que está como de aquí a allí que no lo tienen que abrir en 5 años y se alimentan con paneles solares y energía eólica por un cable tal o sea se te va la olla ya cuando piensas en cosas de ese tipo pero bueno eso sí que es raro yo creo que hasta ahí lo dejamos y ya si queréis pues no sé alguna pregunta más o tenemos por si acaso por si acaso habéis quedado con ganas pero yo creo que ya vamos a terminar apuntamos dos o tres cosas más o sea ya no son cosas tan extrañas en realidad nosotros trabajamos lo que queríamos decir es que muchas veces pensamos en Wordpress solamente para página corporativa e-commerce o cosas de este tipo y eso ya tampoco es así tampoco es así ¿no? Congreso, universidad no queríamos nombrar tanto universidad aunque ya os digo que tampoco nos dan tanto dinero parece que nos dan más pero Congreso es un multisite pero con la peculiaridad de que ellos a golpe de dos clips ponen el nombre del congreso y le dan y se copian se crean nuevos sitios se preconfigura cosas y o sea no sé exactamente la diferencia con un multisite normal pero un multisite que funciona cojonudo los multisite están poco explotados en Wordpress si el crear el sitio y a la vez que le da bueno pues le da a crear dice nombre del congreso ¿qué fecha es? los colores ¿cuál es el logotipo? tiene mucha automatización en el momento del crear el sitio le da a guardar y ya directamente puede poner el precio del coque eso y se va a hacer reservas y todo todo súper rápido es decir dos clips es decir crear escribir el nombre guardar listo son proyectos de investigación del CINCID del centro de investigación de mente y cerebro y comportamiento para gestionar una investigación sobre mujeres maltratadas y ahí usamos Wordpress de nuevo pues como como repositorio de datos para una una aplicación iPad para registrar para hacer pruebas de pruebas periciales que luego ellos usan en juicio y cosas de estas esta es CINDA que habíamos comentado antes y eso es la aplicación bueno eso es un diccionario básicamente un diccionario con una búsqueda avanzada que hicimos con Wordpress eso es fácil de hacer en realidad o sea en realidad no tiene mucha complejidad pero conceptualmente a lo mejor no caen hacerlo con Wordpress lo hace y ahí ya pues tenemos muchas cosas hechas o sea no tenemos que programar tanto cuando dices voy a un diccionario español e inglés básicamente más complejo pero tal puedo hacerlo en Wordpress tardo media hora luego las cositas de por encima pues tarda un poquillo más ¿no? ¿y si buscaba avanzado como de avanzado? es que eso es paverlo porque hay que eso es paverlo hicimos también bueno peor que ese nosotros hicimos la web de defensor del pueblo punto es esa lleva con Poch la web de defensor del pueblo va con Poch la hicimos subcontratados por uy estoy diciendo tecnología bueno es libre es libre lo hicimos subcontratados por una de las grandes ¿no? de esas que ganan esas licitaciones y tal y nos lo curamos ese buscador ese buscador si era más putadilla porque manejaban información ahí había hicimos una importación yo no me acuerdo cuántos registros para aquellos este tampoco ¿qué tiene? ¿qué tiene? este tiene como unos seis tipos distintos de tipo de búsqueda porque va a ponerlo si a ver si se ve algo ¿puedo? se puede buscar por términos exactos puede buscar porque contenga alguna palabra en el término por el término que contenga todas las palabras cual es Universidad Granada que sale Universidad de Granada tampoco es para tanto tampoco es para tanto no no es pero a ver la parte gorda de el buscador al final lo que es la parte gorda de esta web pero me refiero a ver si hay un motor tipo de la chichet chichet por el estilo no obviamente la buscada no no porque en realidad no ha hecho falta lo valoramos pero no hay tanto término no hay tanto en realidad efectivamente lo valoramos y lo dejamos preparado para meterle una capa en medio y que nos devolviera la idea de los términos ese es el sencillo por así decirlo estos cuatro tipos de búsqueda son los principales del público lo que pasa es que esto como está orientado a gente sobre todo investigadores o gente vinculada de alguna forma a OJED en artículos en documentos en otras webs necesitan saber exactamente el grosario ayer nos pasó a nosotros mismos ayer nos dice una chica no se traducir o sea nos estaban traduciendo a nosotros un documento nuestro interno y poníamos una opinión nuestra del vicedecano de Bellas Artes dice no tengo ni idea de cómo se traduce vicedecano de comunicación de Bellas Artes y entonces le decimos vamos a hacer la prueba en vivo no lo sé pon vicedecano Artes y si funciona es que funciona bien no sé si espacio Artes no te va a encontrar ¿por qué no está encontrando nada? va a entrar tu código todas las palabras así dale es que cuesta trabajo porque como no veo ya lo tienes ya lo tienes con vice Artes ya te salía píchale tienes búsqueda ha visto funciona muy rápido en realidad hay términos ¿pueda ver? no, cuatro mil 20 mil términos cosas así 20 mil conceptos con cuatro con cuatro ahora dale píchale al primero tienes esto es un concepto que le llaman a ellos porque es un formato estandarizado un XML de hecho ellos trabajan en XML ese es el concepto y ahora tiene aquí uno dos dos en español porque son dos formas diferentes esos son dos entradas dos pos tiene aquí detalles y te pones género por ejemplo aquí masculino es femenino no es tan sencillo como una traducción sin más tiene ámbitos tiene un montón de cosas lingüísticas que bueno ellos lo usan así muy técnicamente pero el buscador tiene que tenga todas las palabras que tenga algunas palabras que empiece por porque se acuerdan solo del principio y quieren saber lo entero el éxito ha sido esta última vice, bella, arte que termine con o término exacto si te sale el término exacto pues lo decís directamente es el maestrito pero aparte tiene otro tipo de búsqueda internas que es con otros campos que ellos usan sabiéndose los códigos o sabiéndose el inicio del código o lo que sea por ejemplo hay uno que te saca todas las asignaturas de un de una materia es decir una materia no sé un curso de un curso o de una carrera o de sí hay un inicio por temas también y aquí pasa algo Guillermo hay un inicio temático pero es que tienes que desplegarlo sí puede ser sí tienes temas luego hicimos esto ya es más típico en realidad sí lo más rarete de esto es hacer el buscador y pensar en hacerlo por aquí más que más que hacerlo luego en sí mismo quiero decir casi todo lo importamos nosotros lo pueden lo pueden completar internamente bueno de hecho tiene un pequeño panel también en franel bueno aquí no vamos a tener tú no tendrás tienen ellos trabajan ellos trabajan en el en el en el front todo el rato a este tipo de gente investigadora y tal no entran no entran detrás porque además cuando nosotros creamos un concepto de este tipo una asignatura si lo hiciéramos si lo metiéramos en el backend no tendríamos no podríamos garantizar coherencia de datos y tal lo llevamos lo dejamos en el front la de congresos que decíamos antes que es decir que no hemos contado la parte la parte más chula ese es todo lo que puedas hacer el buscador ese es el avanzado sí que va mezclando idiomas buscar solo en agrupaciones de ámbitos temáticos en fin ya eso nos van pidiendo y como se puede muy fácil pues a todos decimos que sí en realidad porque hay pocas cosas y puedes darme un campo de búsqueda que busque solo en las facultades de letras de África porque en Ceuta y Melilla hay y tal pues sí pues busca aquí es que ellos son para que busquen solamente ahí pues bueno pues te lo ponemos y que lo vean solo si están autenticados con un rol de tal Wordpress te simplifica mucho toda esa parte es casi instantánea está pensado para que sea evolutivo es decir como es un lenguaje de la universidad o no lenguaje sino que hay gente que determina en cada materia cómo se cómo se determinan cómo se escriben los términos pues es posible que uno a día de hoy esté vigente pero en un mes o dos esté el soleto entonces ellos tienen la posibilidad de aprovecharnos vale vamos a terminar Guillermo si no queréis nada más o si no seguimos ahora la cervecica y eso gracias